Uno más cheques en blanco. Así como Petro atacó a NAME cuando hacía el trámite de la reforma pensional, ahora repite la dosis con Cepeda cuando quiere pasar un presupuesto desfinanciado. E historiar el colombiano. Y la historia volvió a repetirse. El gobierno de Gustavo Petro hizo o niños sordos ha querido de los congresistas de ajustar el presupuesto y está pidiendo más plata para el 2025 como hizo en la materia. Pero esta vez el congreso aprendió la lección y no quiso incluir en los mismos errores del 2023 cuando aprobó un millonario presupuesto lleno de cuentas alegres para finar quedó desfinanciado. Si el gobierno está súper atrasado en el uso de los 502 billones de pesos que pidió para 2024, ¿quién lo hace? Pensar que será capaz de ejecutar los 523 billones de pesos. En el aire está suspendido como nube cargada un gran temor de que el gobierno quiera más recursos no sólo para cumplir con las obligaciones del Estado, pago de deuda, pensiones, transferencias a las regiones, sino para seguir llenando de burocracia las sociedades públicas y aceitar la maquinaria con miras a las elecciones del 2026. Muchos aún recuerdan que cuando Gustavo Petro asumió la alcaldía de Bogotá, el distrito tenía una planta paralela de 29 mil contratistas, que ya él por sí era desproporcional, herencia de su antecesor Samuel Moreno. Pero Petro casi que lo explicó y cuando entregó la alcaldía tenía más de 50 mil contratistas. Pero esta vez el Congreso no parece dispuesto a darle otro check-in en blanco a Petro, como lo hizo el año pasado. En un hecho inédito, esta semana las comisiones económicas no aprobaron el voto de 523 billones de pesos en el presupuesto para el 2025. A pesar de que el presidente del Senado, Efren Cepeda, había anticipado que no darían un salto al vacío y que no estaban dispuestos a avalar bichos mortos sino uno inferior de 511 billones de pesos, el ministro Bonilla me derrubó a radicar la reforma tributaria con la que aspira a recoger los 12 billones de pesos que hacen FARC. Hay que recordar que venimos de un 2023 en el que el Congreso le dio vía libre al mayor presupuesto en la historia del Biden, por 503 billones de pesos, para ser ejecutados en este 2024. Se trató de un incremento monumental del 19% con respecto a 2021. Es decir, de un año al otro este gobierno tuvo vía libre para gastar 80 billones de pesos más, una cifra de la que ninguna otra administración había gozado. Pero pronto el gobierno se dio cuenta de que había hecho cuentas alegres y que el recaudo de impuestos no era tan bueno como lo había pintado y tuvo que acomodar las cargas. El ministro Bonilla anunció un aplazamiento de 20 billones de pesos en los gastos y reconoció que la ejecución valen. Muchas entidades no han ejecutado ni la mitad de los recursos asignados para esta etapa del año, empezando por la presidencia, que va tan solo en 14%, el Ministerio del Deporte, 15%, Agricultura, 19% y el Ministerio del Medio Ambiente, compañía 1%. Además, hay cerca de 50 billones de pesos que se producen, razón por la cual la senadora Angélica Mezano ha dicho que no quiere pensar que el gobierno está acumulando recursos para tener las arcas llenas para el proceso electoral de 2026. Entonces, vuelve a rondar la misma pregunta, ¿para qué quiere el gobierno más plata? Si estuviera tan urgido de recursos para pagar, por ejemplo, el servicio de la deuda de 112 billones de pesos, no hubiera creado un nuevo ministerio como orden de igualdad, ni hubiera creado nuevas embajadas, ni contratado bodegueros, ni aumentando la nómina por contratos por prestación de servicios. Los gastos de funcionamiento han aumentado 20%. No es el momento para mayores impuestos, alguien tiene que hacer entrar en razón al presidente, y el llamado a dar ese paso es el ministro Bonilla en quien confían los mercados. Lamentablemente, se está volviendo costumbre que el presidente Petro ataque a los presidentes del Senado cuando quiere pasar una reforma o un proyecto de ley con el que el Congreso no está de acuerdo. Así como atacó a Ivan Namek cuando estaba en el trámite de la reforma a la salud y la pensionada. Ahora, repite la dosis acusando al Plain C.P.A. de ser beneficiario de un supuesto golpe de estado en su contra, cuando su gobierno quiere pasar un presupuesto desfinanciado. En vez de recurrir a las presiones indebidas y a las amenazas, viene a vio el gobierno en intentar ser austero y llegar a cuernos con el Congreso en las próximas semanas. Será nuestro pegue.